El activista LGBT, Luis Carlos Leal, ya no es el superintendente nacional de salud, Petro lo echó, el hombre como que tuvo muchos problemas, bueno, eso sí, no tuvo problemas en intervenir las entidades de salud como Capresoca en Casanare, en la nueva EPS y todas esas, casi 30 millones de usuarios de las EPS en Colombia están en manos del gobierno, intervenidas, todas manejadas por Petro. Pues bien, han echado a este tipo que venía impulsando una medida, aunque él lo niega, donde a partir de 5 o 6 años los niños ya es que podían tomar decisiones en cuanto a la posibilidad de cambiar de sexo, hágame el favor, enviando directrices desde la superintendencia a todas las sedes y oficinas del país para actuar en esa dirección, por Dios. Pero bueno, el tipo ya no está, pero mire que no sabemos aquí si el remedio va a resultar peor que la enfermedad. Pues Petro ha puesto a un tal Giovanni Rubiano, un médico, dice él, ¿no? El doctor Bonfiés. Exacto. ¿Por qué Bonfiés? Porque esa es la tabletica, el sobrecito ese que uno se toma para aliviar los vallados y el dolor de cabeza después de la bebeta, pues, de la noche anterior y de la rumba. Muchas rumbas con cositas varias. Y Petro parece ser que es muy afiebrao a esas rumbas con cositas varias y donde toma mucho perico, ¿no? A él le gusta tomar alcohol y whisky con perico, o sea, con café con leche. Entonces este tal Giovanni Rubiano, el hombre, es ahora el nuevo reemplazo del señor Leal en la Superintendencia Nacional de Salud, es médico amigo de Petro y de la señora Verónica Alcocer desde hace varios años y el hombre lo puso ahí, pero sobre todo porque le conoce, dicen las lenguas que conocen del tema, muchos secretos de esos guayabos petristas, de los guayabos de Petro y su séquito, acompañados, como digo, de cositas varias. Entonces aquí es donde digo, no se sabe qué será peor, si el que salió, el señor Luis Carlos Leal, impulsando el cambio de sexo en los niños, o este, el tal doctor Bonfies, Giovanni Rubiano, que le conoce los guayabos y las borracheras a Petro y sabe cómo curárselas. Así que vamos a esperar el desempeño de este sujeto, Giovanni Rubiano, no es de mucha confianza, pero dicen que la orden de que se fuera Luis Carlos Leal, de echar a Leal, fue una pataleta de la señora Laura Sarabia, que fue ella la que prácticamente le dijo a Petro, o me echa ese tipo o salgo y cuento lo que yo sé, pues, hombre Petro. Hágame el favor y me echa ese tipo, porque yo sí que sé cositas de usted, qué hombre Petro, y sí, justo sobre saber cositas, miren ustedes, ella, Laura Sarabia, sabe cositas de Petro, muchas cositas, tanto que la tiene consentida al lado, Petro se la echa en el bolsillo del pantalón, en el bolsillo de la camisa, no puede vivirse con Laura, porque es que él teme que Laura doble la esquina y empiece a hablar, entonces el hombre la tiene ahí, una mujer involucrada en decenas de escándalos, también tiene Armando Benedetti, otro que sabe cositas, lo tiene embajador en la FAO ganándose 12 o 15 mil dólares, para que no haga nada, o para que vaya hasta España y le dé golpes a su exmujer, y haga borracheras y escándalos. Roy Barreras, el embajador en Londres, un lagarto de ese tamaño, también salpicado de corrupción hasta el corbatín, Roy Barreras, la misma Verónica Alcocer, esa sí que debe saberle cositas a Petro, o este otro, Francia Márquez, todos ellos. Rubiano, ya para concluir, viene de ser el director del Instituto Nacional de Salud, donde pasó sin pena ni gloria, con más pena que con gloria este sujeto. Esas son las movidas de Petro, para tener muy cerca al lado de él a todos aquellos sujetos, que le conocen cositas no muy santas al que tenemos de presidente, a Petro. En la carrera contra el tiempo para la destrucción del modelo de salud colombiano, Petro ha trasladado a su médico personal, Giovanni Rubiano, de la dirección del Instituto Nacional de Salud, a la dirección de la Superintendencia de Salud. Movimiento burocrático que sin duda es un episodio más de nepotismo dentro de la administración Petro. Rubiano, quien es cercano a la familia Petro Alcocer, ha sido el encargado de atender al mandatario en repetidas ocasiones, especialmente en aquellas madrugadas cuando su salud parece decaer y se ha visto obligado a acudir de emergencia a las prestigiosas clínicas Estrato 6 de Bogotá. Giovanni Rubiano es conocido, entre otras cosas, por sus habilidades en lidiarle los guayabos al líder del pacto histórico, pues ya es bien sabido que en sus noches de agenda privada con políticos y amigos es relativamente fácil llegar a los excesos. Rubiano, a quien ya conocen bajo el alias de Dr. Bonfíez, al interior de la casa de Nariño, ha sido el soporte médico del mandatario, llegando incluso a prestarle primeros auxilios durante los episodios en que ha sido necesario reanimarlo y atenderlo de emergencia. La estrecha cercanía de Rubiano a la familia y a la vida personal de Gustavo Petro genera serios interrogantes acerca del porqué de su nombramiento en un cargo tan relevante y vital para el sistema de salud colombiano como la Superintendencia de Salud. ¿Qué secretos le guarda Rubiano a la familia Petro Alcocer? ¿Cuántos nombramientos más en cargos públicos presenciará Colombia de parte de Gustavo Petro para pagar silencios o deudas de gratitud? Impacto 24-7 No olvide seguirnos en redes sociales ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!